El tema se politizó por los medios. Es decir, yo ayer, el viernes fui a Maldonado y ayer fui a Flores. Y ninguna de las personas que hablé me preguntaron de este tema, que es muy importante. Tienen otros temas. Entonces... Perdón, perdón, discúlpeme, diputado. ¿Cabe el abierto presenta un proyecto de ley y la culpa la tenemos en los medios de comunicación? ¿De quién dijo eso? No, no sé, pero yo le... No, le pregunto a usted quién dijo eso. Yo le acabo de interpretar eso a usted, que la culpa la tienen en los medios. Era un problema de interpretación. ¿Qué culpa tienen en los medios? No, pero que usted está viendo algo que nadie dijo. Está en un mundo irreal. No, que se politizó por los medios. El señor Julio me preguntó... Sí, que se politizó por los medios. Yo dije... Ahora, decir que un tema se politiza por los medios, a decir que ustedes tienen la culpa de un proyecto... No, no, de que se politice, digamos, porque politizar no puede ser... No sé si le gustó... Yo entiendo que usted le está dando una connotación un poco, tal vez, negativa. No, pero usted no dijo eso. Mire que es bravo, eh. No, bravo. ¿Qué? 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 El hecho de que se politizó algo, por lo menos cuando lo presenta un partido político. El señor Julio me preguntó cuándo se politizó el tema. ¿Cuándo se politizó el tema? El tema, el nuevo proyecto del derecho con respecto a empezar a hablar de que los derechos de lesa humanidad no tienen... Van hacia atrás, no prescriben y directamente hay que ir hacia atrás. Y entonces el derecho positivo vigente dice que no hay que juzgar hacia atrás, que de ahí en adelante. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo, por la conversación que tuvo con el diputado, cuándo se politizó el tema de la justicia? Porque en definitiva el derecho se politizó. Esa corriente que empezó a juzgar a través de la revisión directamente politizó el tema. Bueno, ¿cuándo se politizó? Que no fue la pregunta suya, por eso le dije. Está bien, está bien, se la llevó. Pero lo que pasa es que cada vez siempre hay los medios de comunicación para que tenga la culpa de todo lo que pasa. ¿Sabe por qué estoy sentado acá yo? Gracias a ustedes. Persona más respetuosa que los medios de comunicación en este país no va a haber más que yo. Y hará igual, pero no más. Pero lo que pasa es que el lenguaje es preciso. Entonces si usted me hace una pregunta que no coincide con la introducción que hizo, le dijo yo, eso no lo dije. El tema del señor Curia que también la va a satisfacer a usted. Gracias. 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 Gracias.